La noche Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron Estoy aturdida, yo que estaba tan tranquila Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí Es muy profundo mi deseo de ti Te lo juro, todo es nuevo para mí La noche de anoche Revelación maravillosa Que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí Es muy profundo mi deseo de ti Te lo juro, todo es nuevo para mí La noche de anoche La noche de anoche Revelación maravillosa Que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti Te lo juro, todo es nuevo para mí Te lo juro, todo es nuevo para mí Te lo juro, todo es nuevo para mí Paso 5 Contribuyo